En la tranquila playa de un pueblo pequeño, las olas del mar han arrastrado algo muy extraño hasta la orilla, pero lo que parecía ser un suceso histórico para la ciudad, se convertirá en una escena totalmente irreconocible. Bienvenidos a este canal, aquí te cuento un capítulo llamado, El gigante ahogado. Una mañana normal las noticias anuncian que algo muy extraño está sucediendo en la playa, por lo tanto tres científicos son llamados de urgencia para comprobarlo con sus propios ojos, llevándose la sorpresa de que una persona gigante había sido arrastrada por las olas hasta la orilla, así que los científicos se acercan al cadáver para inspeccionarlo, donde a simple vista consideran que se trata de un hombre joven, y parece tener pocas horas de haber perdido la vida. Inexplicablemente el cadáver era tan grande que alojaba un pequeño lago con pescados en la palma de su mano, y todos los habitantes mantenían su distancia observando desde lejos, hasta que una joven decide subirse en el cuerpo motivando a la gente a hacer lo mismo, y en cuestión de segundos todo el cadáver se llena de personas divirtiéndose encima de él, arruinando por completo la investigación de los tres científicos que han venido a trabajar, y uno de ellos desea con ansias que el gigante se levante en cualquier momento, y aplaste a toda esa gente irrespetuosa por no valorar algo que podría ser histórico. En tan solo unas horas esta playa se ha convertido en un lugar turístico. Mucha gente de ciudades cercanas han viajado de inmediato para visitar al gigante ahogado, hasta que comienza a oscurecer y todos los habitantes tienen que regresar a sus casas. Al día siguiente uno de los científicos regresa muy temprano a inspeccionar el cadáver, pero nuevamente el lugar se encuentra lleno de personas, como si el joven ahogado fuera un lugar turístico o un parque de diversiones. También observa un grupo de obreros planificando robar los gigantescos huesos del joven ahogado, por lo tanto el científico prefiere mantener su distancia lejos del cuerpo, para no formar parte de toda esa gente irrespetuosa. Y mejor decide regresar tres días después y un poco tarde, debido a que a esa hora no había mucha gente estorbando. Simplemente nota la presencia de una chica sentada en la oreja del cadáver, así que lentamente el científico se acerca a él, dándose cuenta que su piel ya no se miraba tan joven como el primer día. Al parecer ya había comenzado el proceso natural y final de cualquier cuerpo sin vida. Y con mucho respeto y algo de curiosidad, el científico finalmente decide subirse encima de él, impresionándose nuevamente por lo gigantesco que es, y muy confundido por no saber de dónde ha salido este joven, mientras observaba un enorme castillo de arena encima del cuerpo. Y le parece absurdo que alguien haya perdido su tiempo subiendo tanta arena para jugar arriba de un cadáver. Pero eso no era todo, también se da cuenta que alguien ha robado su mano derecha, seguramente con la mala intención de vender sus gigantescos huesos en el mercado negro, por lo tanto el científico comienza a sentir lástima por el joven ahogado, considerando que su rostro reflejaba una profunda tristeza y dolor por no haber podido regresar a casa. Apenas han pasado dos días desde la última vez que el científico visitó al cadáver, y los cambios han sido sorprendentes. El joven se encuentra lleno de grafitis con insultos dibujados por todo su cuerpo. También habían robado ambas manos y uno de sus pies para exhibirlas en los museos, y mientras unos obreros removían el último pie, el científico comienza a sentir mucho coraje, debido a que nadie supo valorar el sorprendente cadáver de esta misteriosa persona gigante. Mientras que al día siguiente el científico decide regresar a la playa, dándose cuenta inmediatamente que la cabeza también había sido removida, y comienza a sentirse un poco aliviado porque ya no volverá a encontrarse con la mirada triste del pobre joven. Así que termina marchándose de la playa sabiendo que este ha sido el verdadero final del gigante. Pero un par de semanas después su curiosidad e interés lo obligan a visitar al gigante una vez más, donde encuentra un vagabundo que se aprovecha de la poca carne fresca que quedaba. También se da cuenta que ya no había ni una sola persona interesada en visitar esta playa. Lamentablemente el joven ahogado había dejado de ser atractivo para los espectadores, y con un poco de lástima el científico decide irse sin ninguna intención de regresar a este lugar. Un año después vemos al mismo científico visitando nuevamente este histórico pueblo pequeño, en donde casualmente puede notar que aún conservaban los gigantescos huesos para decoración de negocios. Algunos habían sido arrastrados por las olas del mar hasta la ciudad, y otros fueron sustraídos por los habitantes para algún tipo de uso personal. Mientras que su enorme aparato reproductor viajaba a diferentes ciudades siendo transportado en un circo de fenómenos. Pero debido a la falta de evidencia, el circo lo mostraba al público como el miembro reproductor de una ballena. Al final vemos que los enormes huesos restantes aún se encuentran a la orilla de esta hermosa playa, y aunque el gigante ahogado siempre fue real, su maravillosa existencia solo quedará en los recuerdos de las pocas personas que tuvieron la oportunidad de verlo.